Por el medio de él y le espera Toledo, por el otro lado también. Aquí está Luna con la pelota, buen pase. Es para que acierra, que va, se viene, que acierra. Con todo va Chimino, al piso del 4. Fue tiro de esquina. Ay, Dios, Chimino, mirá, 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 mirá la lesión de Chimino. Uy, por favor, por favor, por favor. Por favor, la lesión de Chimino. Por favor, la imagen. No, no. Por favor, la imagen. Tengamos buen gusto y nos la mostremos, por favor. No, 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 por favor. Acá van a disputar el balón Cacierre y Chimino. Y ahí cae el colombiano sobre la pierna derecha del lateral derecho de Temperley. Era tiro de esquina. A esta altura es anecdótico por completo. Anecdótico por completo. A ver qué pasa en esta. Para el rebote está Cacierre. Lugo y Luna parado frente a la pelota. Denning para cabecear. Toledo también. Está Escudero. Quiere Fixore. ¿Qué pasó? La discusión de Sánchez o el agarrón de Sánchez con Denning, ¿no? Sí. Sí, hay varios ahí, ¿eh? No solo Sánchez, mirá. ¡Bueno! ¿Listo, Belegoy? Vale. ¿Me molesta? Sí, se están agarrando. A ver. Le va a pegar Luna. Dale. Luna para pegarle. Mete el centro. Luna. Luna. Denning. ¡Gol! De San Martín, de San Juan. El gol lo hizo Denning poniendo el partido. Uno para el Santos San Juanino. Cero para el Tempe. De cabeza Denning, el chiquitito saltó. Ganó y metió el primero del encuentro. Beligoy intentó poner calma en esa disputa. A rey ir a su marca. Y Denning le gana arriba. Cae la pelota de espalda del número 8 de Temperley. El enfrentazo. Rosa en Zárate. Me parece que sí, que Rosa en Zárate. Quizá lo termina dejando fuera de participar a Crivelli. Buen cabezazo igualmente del número 31. Escapándose de la marca. Poniendo la cerca del palo izquierdo del arco de Temperley. Gana San Martín de San Juan. Son buenas noticias para argentinos y para Sarmiento. No muy buenas para Temperley. A ver. Llega el final. Abren la pelota para Zárate. Queda atrás a Zárate. Toledo espera por el medio. Pone larga para González. ¡Gol! 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 De San Martín de San Juan. En el final liquida el partido. Lo hizo Javier Toledo para la victoria del santo sanjuanino. Frente a Temperley por 2 a 0. Era cuestión de tener precisión. En algún momento iba a llegar. Entró muy bien Daniel González. Salas para el número 7 precisamente. Intenta definir él. La pelota Rosa en Chimino. Perdón. Me quedé pensando en Chimino. Rosa en Crivelli. Y es Toledo el que termina batiendo el arco de Temperley. Teatro en Crivelli. ¿No? Gracias.